Y bueno, en la clase de hoy vamos a aprender lo que es gas ideal, un nuevo tema, así que empecemos. En el tema de gas ideal, ¿qué es lo que vamos a ver acá más que todo? Vamos a ver la ecuación de los gases que ustedes han visto en química general. ¿Se acuerdan que en química han visto que decía que la ecuación que P, B, N, R, T era igual al gas ideal? ¿No? Solamente que esta R era una R universal de 0.082 atmósfera por litro mol por grado Kelvin. Eso era en química general, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en termodinámica lo que hacemos es que el número de moles es la masa sobre el peso molecular de amón. ¿Y qué más? Yo sé, por si acaso, que la constante R de cada gas es igual a la R universal sobre su peso molecular de amón. Entonces, esta R universal sobre su peso molecular sería la R del gas que tienen. Cada gas en función, si es hidrógeno, si es oxígeno, si es metano, si es aire o demás, tiene una R de tabla, ¿no? Después, si quiero acá seguir despejando, ¿qué puedo decir? Esta masa que está acá multiplicando pasa como acá. Pasaría acá a dividir. Y tengo acá lo que es volumen sobre qué? Sobre masa. Esto, ¿qué es igual? Esto acá es igual a volumen específico, ¿no? Entonces, tendría acá la siguiente fórmula, que sería acá la presión por el volumen específico es igual a la constante R por la temperatura, ¿no? Y así obtengo esta ecuación de acá. Con esta ecuación vamos a comenzar a hacer varios ejercicios, ¿no? Más que todo, ya no ocupamos tabla, solamente ocupamos esta ecuación de acá, ¿no? ¿Qué más se aparten? La R del gas se saca de tabla. Es igual a la R universal sobre el peso molecular, ¿no? Algo más que podamos ocupar va a ser acá de cómo convertir la temperatura. En varios problemas siempre me da en grados centígrados. Y debo llevarlos yo siempre, ¿a dónde? A grados Kelvin. ¿Por qué? Porque siempre que trabaje con gas ideal, voy a trabajar con temperaturas absolutas, que sería en unidades normales, en grados Kelvin. Y si quiero, en unidades inglesas sería en grados Rankine. Así que ese sería acá el factor de cómo convertir la temperatura de grados centígrados a Kelvin o de Fahrenheit a Rankine. Nada más sobre eso. Entonces, después, ¿qué más puedo decir? Que la variación de energía interna, ¿a qué es igual? La variación de energía interna es igual a CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y la variación de entalpía, ¿a qué es igual? A CP por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esa es la variación de, bueno, más que todo, energía interna y entalpía. Entonces, lo que tengo ahí es eso. Y con esas pequeñas fórmulas, que más o menos la de acá, con la de acá y con la de acá, vamos a comenzar a resolver netamente el puro modelo de examen. Más que todo es eso, ¿no? No hay muchas fórmulas que digamos solamente esas pequeñas lógicas, ¿no? Y bueno, esta es la tabla de gas ideal, ¿no? Se encuentra, lo que han comprado en la fotocopia, ahora en la última hoja se encuentra esta tabla, ¿no? Acá tengo lo que es argón, helio, mercurio y demás, ¿no? Bueno, así que después de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos acá esa tabla. Acá tengo lo que es el CP, el CB. ¿Eso está en qué? Kilocoloría sobre kilogramos por grados Kelvin. El CP y el CB. Acá tengo dos constantes R. La constante R acá, que es en kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos por grados Kelvin. Y también tengo acá el librafuerza, esas dos unidades. Así que vamos a ocuparla. Y bueno, tengo acá la R, pero otra unidad que sería acá en kilocalorías. Así que lo más primordial que vamos a ocupar acá para el examen o para la materia va a ser lo siguiente. Voy a ocupar siempre el CP, siempre el CB y siempre lo que es la K. Más que todo esté una OME, algo así. Voy a ocupar esto, esto, eso. Y lo que se encuentra acá y lo que se encuentra acá. Solamente para todos los exámenes, segundo, parcial y final, ocupo esos cinco. CP, CB. Acá lo que es gamma o K. Y lo que es la constante R en kilogramos fuerza por metro. Y la constante R en kilocalorías. Nada más eso. Así que puede ocupar esto o eso. Después, ¿qué es lo que sigue acá? A ver, démosla acá a borrar. Y con todo esto vamos a empezar a resolver lo que son los modelos de exámenes. Para eso, ¿dónde está? Borremos esto, borremos esto. Vamos a resolver este modelo acá. Este modelo es sumamente facilito. No es tan complicado. Es sencillo. Solamente hay una pequeña lógica acá. Que solamente hay que tratar de interpretar y entenderlo. A partir de ahora, solamente todos los modelos ocupan esta fórmula acá. O esto acá para convertir. Y esto y esto. Lo que es aplicar lógicas es que se aplique a cada uno. Debes saber cómo aplicarlo, ¿no? Igual les pasé un formulario que creo que es ideal, ¿no? Son varias fórmulas más que casi no se ocupan mucho. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que yo hago acá? Tengo acá, como pueden ver, el gráfico. Y debo sacar de tabla. ¿Qué hice acá primeramente? Debo leer, interpretar. Me dice, en A hay 10 litros de aire. Muy bien. En A, ¿cuánto hay? Tengo 10 litros de aire. Coloco acá lo que son 10 litros, ¿no? 10 L, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte del tanque. Esto contiene lo que son 10 litros del aire. Al decirme aire, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo sacar de tabla? Debo sacar de tabla lo que es aire, ¿no? Bueno, por lo tanto, coloco acá datos del aire. Y el CB, ¿cuánto va a ser? Voy acá, busquemos la parte de aire. A ver dónde está. Acá hago una línea en la parte de aire que se encuentra en la parte de acá. Y ahora esta línea, voy a hacerla un poco más grueso. Ya. Si ustedes pueden sacar, por favor, del aire lo que es el CP, ¿cuánto es? 0,24. Anoto acá. CP, 0,24. 0,24. El CB, ¿cuánto es? El CB es de 0,1714, ¿no? Coloco acá. 0,1714. En la constante R, ¿cuál R? Voy a sacar la R primeramente que se encuentra en kilogramos fuerza. ¿Cuánto es? 29,264. Coloco acá. 29,264. ¿Qué más voy a sacar aparte? Voy a sacar la otra R. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a copiar acá. Saco acá la otra R. 0,068,55, ¿no? Coloco acá. 0,068,55. Ahora coloco su respectiva unidad. El CP, ¿cuál es su unidad? El 0,0. Ah, 0,0. Muy bien. Coloco su respectiva unidad. La unidad del CP, acá era kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Coloco acá. Kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Le hago lo mismo con el CP. Esto acá lo voy a copiar. Lo pego acá. Y acá sería lo siguiente. Acá es kilogramos fuerza por metro. Coloco acá kilogramos fuerza por metro. En la parte acá, ¿qué va a ser? Kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Y bueno, por si acaso saquemos lo que es el gamma o la constante K, ya, ¿no? Siguémoslo así. Acá sería lo que es la constante K. ¿Es igual a cuánto? Si veo acá, es igual a 1,4. Coloco acá 1,4. Ahora, por si acaso, esto acá no es K, ya, ¿no? No sé. Yo creo que el Inge lo dice en clase, ¿no? Es algo así. Es como una... ¿Dónde está? La forma como se hace algo así, ya, ¿no? Esto así, esto así. Este acá, acá, es este signo. No sé si ustedes pueden captar en su apunte el Inge que lo hace así, ¿no? Pero acá en la tabla el libro decía K, ya, ¿no? Y como no tengo en la computadora este signo acá, voy a colocarle K, pero ustedes coloquen así ese signo acá, lo que se encuentra acá, ya. Más que todo eso, ¿no? Así que empecemos ahora. Borrar dibujo. Y bueno, más que todo eso fue el comienzo. A partir de ahora está más sencillo, no es nada más complicado. Empecemos con lo siguiente. ¿Qué tenían en el tanque? Tenía 10 litros de aire. ¿A qué presión? Una presión de 2 kilogramos fuerza, ¿no? Perfecto. 2 kilogramos fuerza. ¿Una temperatura de cuánto? De 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. Coloquemos verde. Entonces, coloquemos esto de color negro. ¿Y qué me dice acá? B se encuentra vacío. Claramente ni cómo decirlo, ¿no? Me da la gráfica vacío. Pero me dice acá B se encuentra vacío, para que pueda entenderlo. Y lo veo acá que está vacío, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? El pistón ejerce una presión total de cuánto? De 1,2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. ¿La presión del pistón de cuánto va a ser? De 1,2. Coloquemos esto de color plomo. Entonces, vayamos colocando. Esta presión de acá, ¿a dónde pertenece? Pertenece en la parte acá del tanque, ¿no? Coloquemos acá en la parte acá del tanque. Y coloquemos acá lo que es la temperatura. Temperatura acá la colocamos igual que es del tanque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. En la parte acá voy a colocar la presión. ¿La presión total ejercida por el pistón de cuánto va a ser? La presión total ejercida por el pistón es de 1,2, ¿no? Entonces, colocamos esto acá. Esta presión ejercida por este pistón es de 1,2. Y así, para hacerlo más didáctico, coloco que esta presión proviene acá. Y ahora le hacemos esto un poco más grueso. El grosor, ya. Perfecto, nada más, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que me dice? Me dice, se abre la válvula hasta que todo vuelve al equilibrio. Es decir, hasta que todo se encuentre uniforme. Entonces, ¿qué me dice un momento esto? Es que esta válvula acá la voy a abrir. Esto se abre. Y al abrir esto, ¿qué es lo que pasa? Al abrir esto acá, al abrirlo, lo que hago es que esta masa acá, bueno, o esta ira acá, comienza a circular, ¿a dónde? Circula la parte acá del pistón. Y al circular, ¿qué es lo que pasa? Es que el pistón va a comenzar a desplazarse muy lentamente. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se encuentre en el equilibrio. Bueno, hasta que todo se vuelva equilibrio o uniforme. Hay enunciados que me dice, se abre la válvula, se iguala la presión, se cierra la válvula. Ahí dice el problema, ¿no? Eso vamos a hacerlo en el otro examen que hice, ¿no? En la otra ayudantía vamos a hacer ese problema, ¿no? Que fue mi segundo parcial ya, ¿no? Pero en caso que no me diga eso, que me diga que se abre hasta que todo se vuelva al equilibrio o que me diga que se abre hasta que todo sea uniforme, recién puedo decir lo siguiente. Esto se abre y acá va a alcanzar un equilibrio. Pero más o menos eso, ¿no? Entonces esto acá, desmole acá. Y sabemos que esto se abre hasta que todo se vuelva al equilibrio. Todo se vuelva al equilibrio. Coloquemos esto de color, a ver. Amarillo, ¿no? ¿Qué más me dice aparte eso? Me dice lo siguiente. Me dice, esto ocurre adiabáticamente. Esto ocurre adiabáticamente. Al decirme adiabáticamente, ¿qué es lo que sé? Sé que no existe transferencia de calor. El calor acá va a ser ¿cuánto? Igual a cero. ¿Y qué me pide encontrar? Determina la temperatura final. Me pide encontrar de cuánto es la temperatura final, ¿no? Entonces acá calculo la temperatura final. ¿Qué más me pide? ¿Cuánta masa queda en ION? Me pide encontrar la masa que va a quedar en ION. Y lo mismo acá, ¿no? Y luego empieza un diagrama presión versus volumen específico. Nada más. Entonces coloco acá estado primeramente. Acá estado 1A. ¿Qué tengo el estado 1A? La presión 1A de cuánto va a ser? La presión 1A va a ser acá de, si veo acá, tenía 2 kilogramos fuerza, ¿no? Y bueno, para que sea todo mejor, coloquemos lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Esto acá, coloquemos acá. ¿Cómo sé cuándo acaba el proceso? Cuando todo se vuelve de equilibrio. El proceso final, coloquemos acá. El final de todo este proceso es cuando todo sea uniforme. Uniforme o se encuentre en equilibrio, ¿no? Eso me dice el enunciado, ¿no? Ese es su estado final, EON. Porque hay problemas que van a ver que va a decir, se abre la válvula, se iguala y se cierra. Ese es otro tipo de problema. Pero por el momento, este problema solo me dice que se abre y todo se vuelve uniforme, ¿no? Entonces, ese es mi estado final. Debo llegar hasta que se abra y todo se encuentre uniforme. Colocamos acá estado 1A. ¿La presión de cuánto era? De 2 kilogramos fuerza, ¿no? Colocamos acá 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. En la parte de acá, colocamos centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte? La temperatura. ¿De cuánto era la temperatura? Era de 30 grados, ¿no? Coloco acá la temperatura 1A es de 30 grados, ¿no? Temperatura 1A es igual a 30 grados. Aparte, coloco lo que es el volumen 1A, ¿no? Coloco acá el volumen 1A. ¿Es igual a cuánto? Era igual a 10 litros, ¿no? 10L. Entonces, tengo acá lo que es el estado 1A. ¿Qué es lo que hago acá? Ya no hago manejo de tabla. Acá lo que hago es sacarle a 1. Coloco lo siguiente. Sé que 1000 litros, ¿cuánto es? Es un metro cúbico. Coloco acá un metro cúbico, ¿no? Entonces, esto es igual a un metro cúbico. De acá se va el litro. ¿Y qué me queda? Si lo pueden calcular, por favor. 0.01. 0.01. Esta unidad va a ser metro cúbico, ¿no? Colocamos acá metro cúbico, ¿no? Acá se va litro con litro y me queda metro cúbico. Entonces, acá simplificamos. Esto se va y esto también se va. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? Aparte de esto, lo que voy a hacer es encontrarnos. ¿Qué puedo encontrar? ¿Con qué ecuación manejo acá? Como les decía, a partir de ahora ocupamos esto acá. Ya no ocupamos tabla. Con la ecuación del gas, que la presión por el volumen específico es igual a la R del gas por la temperatura. Lo que hago es colocar, ¿no? Bueno, coloco esto acá, bajo esto tamaño 20. Y bueno, ustedes no colocan acá R del gas, colocan acá R del aire, ¿no? R del aire. O por último, coloquen R. Yo solo coloqué R en mi semestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Tengo presión, tengo lo que es temperatura. ¿Qué es lo que despejo acá? El volumen específico. El volumen específico, ¿qué es igual? Volumen específico es igual a lo siguiente. A ver, acá esto acá. Es igual a R por la temperatura. Y acá, por la presión, solamente despeje. Ahora, por si acaso, está loco matemático. O sea, siempre que tenga acá presión por volumen específico, siempre debo multiplicarlo por día a la cuarta. Siempre. Acá se multiplica siempre por día a la cuarta. ¿Por qué por día a la cuarta, Erwin? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Siempre que ustedes ven así, esto es día a la cuarta, sí o sí. Coloquemos el color rojo. Entonces, coloquemos esto de color rojo. En teoría, acá es presión por volumen específico por día a la cuarta. Es igual a R por T. Entonces, lo que hago acá, si quieren, ahora sí, vamos a reemplazar unidades. La constante R del aire, ¿cuánto es? La R del aire era de 29,264 por esta unidad. Entonces, esto lo coloco en la parte de acá. Esto es multiplicado por cuánto? Multiplicado por la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? Debo convertir este grado centígrado a grado Kelvin. ¿Cómo ha dado para convertirlo? Siempre que sea centígrado a Kelvin, solamente voy a sumar 273. ¿Y eso cuándo sale? 303. 303 grados Kelvin, ¿no? Ya. Entonces, acá es 303 grados Kelvin, ¿no? Y lo que hago es la presión. ¿De cuánto es la presión? La presión es de 2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, acá reemplazan. Y este día es la cuarta. Si quieren ustedes colocar así su unidad, ¿cómo sería esto? La unidad de esto, a ver. Esto es centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Entonces, esto quedé acá así. Centímetro cuadrado por cada metro cuadrado, ¿no? Y de esa forma se va unidad. De esta forma se va simplificando la unidad. ¿Qué unidad? Se simplifica acá lo que son centímetro cuadrado, ¿con qué? Con cada centímetro cuadrado que se encuentra acá. ¿Qué más se simplifica? Se simplifica acá lo que son kilogramos fuerza de acá. ¿Con qué? Con los kilogramos fuerza del otro lado, ¿no? Sería acá. ¿Qué más se simplifica? Se simplifica acá lo que son grados Kelvin, ¿con qué? Con grados Kelvin. Y de esa forma se va y me queda metro cuadrado por metro. Sería metro cúbico sobre kilogramos. Y así obtengo lo que es el volumen específico, ¿no? Acá coloco volumen específico de 1A, ¿no? Entonces, en la parte de acá, a ver, tratamos de hacer esto. Y colocamos acá el volumen específico de 1A es igual a cuánto? ¿Se lo pueden calcular? 0,4433. 0,4433, ¿no? Ya. Entonces, la unidad de esto, ¿qué va a ser? Metro cúbico sobre cada kilogramos, ¿no? Colocamos acá lo siguiente. Donde está, en la parte de acá, metro cúbico, ¿no? Se ve acá, metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Y bueno, como pueden ver, acá tengo el volumen específico. ¿Qué puede encontrar acá? La masa. ¿Cómo encuentro la masa? Yo sé los siguientes. ¿Se acuerdan que dijimos acá que el volumen específico aquí es igual a volumen sobre masa, ¿no? Entonces, de acá lo que digo es lo siguiente. De esta formulita, esto de acá, lo coloco acá. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a volumen sobre masa, ¿no? Tratemos de colocarlo más o menos por... Acá ya. Este es igual al volumen sobre masa, ¿no? Entonces, acá, esto voy a copiarlo. Coloco acá. Es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Y bueno, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que voy a despejar? De esta fórmula acá, voy a despejar lo que es la masa. Entonces, ¿qué me queda acá? Acá lo coloco la masa. La masa pasa acá a multiplicar. ¿Y qué pasa a dividir? El volumen específico, ¿no? Este volumen específico pasa en la parte acá a dividir, ¿no? De esta fórmula acá, lo que es más rojo, rojo, nace lo que es esta fórmula acá. Entonces, acá lo que voy a colocar es una flechita. De acá voy a lo que es acá. A ver, esto acá. Llego acá. Perfecto. Y lo que hago ahora solamente es reemplazar. Reemplazo los datos, ¿no? El volumen de cuánto va a ser? 0.01 metro, ¿no? 0.01 metro cúbico en la parte de acá. El volumen específico de cuánto va a ser? 0.4433 metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, de acá lo que hago es meter la calculadora y sacar de cuánto es la masa. A ver, de acá se va por si acaso. Metro cúbico, ¿con qué? Con los metros cúbicos de acá. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son kilogramos, ¿no? ¿Cuánto le sale eso, por favor? Sale 0.0 2256. Mira, esto es un kilogramos. Y esta es la masa, ¿no? Ahora, como le decía yo acá, digamos, ustedes siempre deben saber tomar cuál es su volumen de control, digamos. Entonces, la parte de acá. Como es adiabático, claramente me dicen que esto es adiabático. ¿Qué es lo que sé? Lo que haría yo sería lo siguiente. Lo que hago es rayar toda esa parte de acá. Lo rayo así, ¿no? Con mi lápiz para que pueda demostrar que todo esto es adiabático, ¿no? Lo voy rayando, lo voy rayando así, ¿no? En total, que llega a arreglarse todo esto, ¿no? Esto por acá. Esto de vuelta así. El punto es que todo se encuentra rayado esto. Y con eso estoy especificando que es adiabático, ¿no? O también coloco lo siguiente. Coloco acá que el calor es igual a 0. Y acá coloco calor igual a 0. El calor es igual a 0. Y con eso digo que es adiabático. Pero más que todo, rayenlo, digamos, así. A ver dónde está el lápizito. Si fuéramos en pizarra lo haría mejor. ¿Dónde está? Rayenlo así, ¿no? Todo esto rayenlo así. Rayenlo así. Y lo van así encerrando, ¿no? ¿Verdad? Así, para que vean que todo esto es adiabático. ¿Y cuál es mi volumen de control? Si yo tomo todo ese volumen de control, al tomar todo esto, el volumen de control, ya sea lo que es el tanque y la válvula, y acá esto es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá ahora es hacer el estado 2, ¿no? Y lo principal que hago acá, ¿se acuerdan que hice el estado 1A? Voy a hacer el estado 1B, ¿no? Entonces, coloco acá estado 1B. En la parte de acá, mi estado 1B, ¿qué es lo que tengo? En estado 1B, me dicen que ve cómo se encuentra. V está vacío, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar de amor. Entonces, acá coloco que V se encuentra vacío, ¿no? Donde está acá, se encuentra vacío, ¿no? Y sé que V se encuentra vacío. Ahora, lo que hago acá va a encontrar el estado 2, ¿no? Colocamos en la parte de acá y la pregunta de cuánto sería el estado 2. Coloco acá estado 2. Y siempre que ustedes vean esto, a ver, siempre que ustedes vean esto, la palabra uniforme o se encuentra al equilibrio, ¿qué es lo que más o menos deben decir? Siempre que diga uniforme o se encuentra en el equilibrio, usted su estado final va a ser de 2A más B, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra en el equilibrio. Si el enunciado le dice se abre, se cierra, ustedes deben hacer un estado 2A y un estado 2B. Si el enunciado le dice se abre y se cierra. Pero si el enunciado le dice todo se encuentra uniforme o todo se encuentra en el equilibrio, su estado, usted, su estado 2 va a ser de A más B, ¿no? Y la pregunta, ¿qué es lo que hago ahora? Al encontrar, bueno, más que todo, al abrir esto, una vez que yo abro esta válvula acá, la voy a abrir, ¿qué es lo que pasa? El aire acá va a comenzar, ¿a dónde? A circular, ¿por qué parte? Circula por acá abajo y va a comenzar a llegar, ¿a dónde? A lo que es acá, la parte de lo que se encuentra acá, el cilindro. Y este cilindro se va a comenzar poco en poco a desplazar hacia arriba, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que más o menos llegue al equilibrio. No sé cuánto es, la verdad no sé, no sé cuánto va a llegar. Pero ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo se desplaza este pistón de acá? ¿Cómo trabaja esto? A presión constante. Exactamente, a presión constante, ¿no? Entonces lo que hago acá, lo que hago en este punto acá es colocar lo siguiente, mi presión 2, ¿de cuánto va a ser? Coloco acá que la presión 2 o la presión final, la presión 2 de acá va a ser, ¿de cuánto? ¿De cuánto es la presión acá del pistón? De 1,2, ¿no? Entonces acá sería 1,2, ¿no? Coloco acá, presión 2, 1,2. Perfecto. ¿Qué más tengo ahora? ¿Qué variable puedo encontrar? Solo tengo la presión 2, ¿de qué, 1? Acá lo que hago es aplicar la primera ley para un sistema cerrado. Entonces acá lo que hago es aplicar, ¿no? Acá tratemos de hacerlo un poco más acá y coloquemos primera ley para un sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado, ¿no? Y lo coloco esto en la parte de acá, esto por acá. Ahora, una vez tengo acá la primera ley para un sistema cerrado, ¿cuál es la primera ley, aún? A ver, lo que hago acá es esto. Y coloco la primera ley, acá me decía lo siguiente, era igual al calor menos el trabajo sobre la variación de energía interna total, ¿no? Entonces coloco acá el signo de variación de energía interna total, ¿no? Y bueno, esta es la fórmula de la primera ley para un sistema cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? La pregunta, ¿esto cómo es? ¿Es adiabático o pierde claro? Esto es adiabático, ¿no? El calor es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se simplifica acá? Acá se simplifica lo que es el calor. Este calor de acá se simplifica. ¿Y qué me queda acá? El trabajo, ¿a qué es igual? Energía interna 2 menos energía interna 1. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo? Entonces digo acá que el trabajo, o negativo del trabajo, que era igual. Así que acá vamos deduciendo. ¿Se acuerdan cuál es la primera ley? ¿Cómo calcular el trabajo? ¿Cómo un sistema cerrado? Era igual a la presión, ¿por qué? Por la variación de volumen, ¿no? Colocamos en la parte de acá, a ver. En la parte de ecuación, el trabajo era igual a la presión sobre la variación de volumen. ¿Cuál volumen? El volumen 2 menos el volumen 1. Volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Entonces, copia acá el volumen 1, ¿no? El volumen 1. Y esto aquí es igual. Energía interna 2 menos energía interna 1. Coloco acá energía interna... No, esto coloco acá energía interna 2 menos energía interna 1. Y como pueden ver, en este momento, ya que estamos haciendo, estamos deduciendo poco en poco, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es lo siguiente. Esta presión de acá, voy a comenzar a multiplicarlo, ¿dónde? A lo que se encuentra acá. ¿Y cómo sería esto? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y coloco acá. Esto sería igual a la presión... ¿Presión por qué? Presión por el volumen 2, ¿no? Presión por el volumen 2, ¿no? Después, está acá el negativo. Menos por menos, ¿cómo sería? Sería más, ¿no? Más, ¿más qué? La presión por el volumen 1, ¿no? Entonces, queda acá presión por volumen 1. Y acá coloco volumen 1. Ahora, ¿qué más hago en la parte de acá? En la parte de acá, lo que hago es dejar de amor. En la parte de esta presión, por este volumen 2, que está con negativo, pasa a este lado, ¿con qué? Con signo positivo. Así que hagámoslo así, para que puedan verlo. Energía interna 2, que se encuentra acá. Que se encuentra acá, tal cual. Ahora, esto que está acá con negativo, pasa a otro lado, ¿con qué? Con positivo, ¿no? Voy a copiarlo y lo coloco acá con signo positivo. Entonces, acá pasa con signo positivo. Después, ¿esto es igual a qué? Esto es igual. Esta energía interna 1, que está con la parte acá, con negativo, ¿cómo pasaría acá? Con positivo, ¿no? Sería acá lo siguiente. Esta energía interna 1 pasa acá con signo positivo. Y bueno, esto acá se mantiene positivo, ¿no? Esto acá se mantiene positivo acá, ¿no? Esto acá está más. Entonces, hasta acá, antes de seguir deduciendo, ¿se está entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta deducción acá? ¿Está claro más o menos? ¿Alguien se perdió? No sé, no le está entendiendo. Se entiende, auxiliar. Ya. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿a qué es igual la entalpía? ¿Se acuerdan cuando hacíamos, ¿dónde está el sistema cerrado? Entremos acá con la diapositiva, ¿verdad? En la parte de Antelo. Cuando comenzamos la identidad, dijimos acá lo siguiente, ¿no? En la parte acá, dijimos que la entalpía, ¿a qué era igual? Energía interna más qué? Más presión por volumen específico. Esta que era la definición de la entalpía, ¿no? Entonces, esto acá, copiámoslo a la diapositiva en la parte acá. Definición de la entalpía era lo siguiente. Entonces, esto acá, copiámoslo de esta diapositiva del sistema cerrado, ¿no? Tal cual. Y ahora, lo que hago es colocar esto en la parte de acá. Muy bien. Esto es alejarlo. Y ahora, esto acá, lo colocamos ahí. Solamente que va a cambiar una cosa. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar acá es que esto se encuentra en qué? Se encuentra acá en propiedades intensivas. Si yo quiero que en propiedades intensivas, ¿qué es lo que cambiaría acá? Porque cambiaría acá, sería lo siguiente, ¿no? Esto acá lo mantengo. Y si quiero en propiedades intensivas que dependen de la masa, acá es igual la entalpía. Lo mismo, ¿no? Sería acá lo que es entalpía. Acá sería la energía interna total. Acá sería el volumen total, nada más. Y sigue lo mismo, tal cual, ¿no? No cambia nada, ¿no? Entonces, esto acá coloquémoslo más arriba. Esto coloquémoslo por acá. Y ahora esto coloquémoslo por acá, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual la entalpía? Energía interna más presión por volumen total, ¿no? ¿Y qué tengo acá ya, no? Energía interna 2 más presión por volumen 2. Entonces, ¿a qué es igual todo esto acá? Todo esto acá es igual a qué? ¿Dónde está? Todo esto acá que estoy agarrando es igual a la entalpía, ¿no? Tenemos que hacerlo un poco más así. Y esto es igual a la entalpía. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría de la siguiente manera. Todo esto desaparece. Y tengo acá lo que es la entalpía 2. Entalpía 2 va a quedar acá. Ahora lo siguiente. Este volumen 1, que es igual. Acá lo que hago es, abro paréntesis y multiplico. Es el volumen 1. Como tengo acá, 1A y 1B sería igual al volumen 1A más el volumen de 1B. Así por partes, si quieren verlo, ¿no? Esto acá es el volumen 1B. Se cierra esto. Y lo voy deduciendo a algo así. La gran pregunta, ¿tengo el volumen 1B? ¿Cómo se encuentra B al inicio? Se encuentra vacío, ¿no? Entonces, ¿qué se simplifica acá? Acá se simplifica lo que es volumen de B, ¿no? Esto acá se va a simplificar. Y hago lo mismo acá, ya. En la parte de energía 1, ¿qué es lo que tendría? Este es igual a qué? Energía interna 1A más la que coloco. Coloco energía interna 1B. Esto acá, coloco 1B. Energía interna 1B. Esto, cierro paréntesis. Como no tengo acá volumen 1B, se simplifica. La pregunta, ¿tengo energía interna B? ¿Ve cómo se encuentra acá? Se encuentra vacío. Por lo tanto, ¿existe energía interna de 1B? No existe, ¿no? Porque se encuentra vacío. Entonces, ¿qué va quedándome acá? Me va quedando lo siguiente. Entalpía, ¿a qué es igual? Energía interna 1A más la presión por el volumen, ¿qué? Volumen 1A. Y bueno, voy a copiar solamente eso. Esto acá, voy copiando. En la parte de acá, coloco lo siguiente. Esto acá es igual a energía interna 1A. Esto es igual a más presión por volumen 1A. Tal cual. Y antes de seguir deduciendo, ¿alguna duda que tengan? ¿Se perdió en alguna parte? ¿Estamos bien? O sea, ahí punto. ¿No ves que dice volumen 1? ¿No se refiere? Sí, pero este 1A sería... Ajá, esto es de 1A más 1B. Por eso acá puse paréntesis 1A más 1B. Pero como si veo acá, el volumen de B, ¿cuánto es? Es cero, porque está vacío, ¿no? Por eso acá simplifiqué 1B. En la parte del G interno 1, ¿qué me dicen? Sería de 1A más 1B. Les pregunto, ¿hay energía interna acá en B? En 1B. ¿Está vacío? Tampoco existe. Por eso acá se simplifica 1B y 1B. Y me queda recién esto. 1A más presión por volumen 1A. En caso que esto estuviera lleno, sí existe, por si acaso, 1A más 1B, ¿no? Pero como se encuentra vacío acá, no existe. Por eso se simplifica, ¿no? Y, o sea, vos como supiste, le pusiste directo estado 1B. Si uno en el examen hubiera hecho casi lo mismo, pero hubiera puesto estado 2, digamos, en B. ¿En qué? ¿En acá? La verdad es que vos le pusiste estado 1B vacío. Sí. ¿Por qué? Porque si... En el examen lo hubiera puesto no así, lo hubiera puesto estado 2B, claro, no hubiera sabido qué hacer ahí, digamos. Ya, ¿cómo te das cuenta si te mostraba 1B vacío? Porque acá en el examen, si estás viendo acá, ves acá lo que es un tanque y ves cómo se encuentra acá vacío. Hay exámenes. Vamos a ver mañana una ayudantía, el cual tiene acá un tanque conectado con otro tanque. Y acá tiene lleno y acá tiene lleno. Y te dice el enunciado, en A hay 10 litros de aire, presión tanto, temperatura tanto. Te dice, en B existe una presión tanto, temperatura tanto. Así que en B, ¿qué habría? Estaría lleno. Pero como acá dice, B se encuentra vacío o B está vacío, ¿no? No es que puse por poner, el enunciado me decía, ¿no? B está vacío. Claramente la gráfica me decía que se encontraba vacío. Por eso simplifiqué acá lo que es 1B, 1B. Simplifiqué acá lo que es 1B. Porque todavía 2B sí existe, pero como se encuentra uniforme, como se encuentra en el equilibrio, digo acá, estado 2 de qué? A más B, ¿no? Por eso tiene una presión acá eso. Y por eso simplifiqué acá esto. En caso que no simplificara esto, ¿por qué no podría simplificar? Porque debo tener algo de aire, ¿no? Y si no tengo nada que se encuentra vacío, no puedo sacar nada. Por eso simplifica, ¿no? No sé si está claro o... Sí, está claro. O sea, más que todo está para el enunciado que dice acá. Así que esa pequeña lógica, yo igual tenía esa duda cuando comenzaba estudiando, ¿no? Eso es lo más legace, que hay que ocupar así pequeñas lógicas en poco en poco, ¿no? Ahora vayamos deduciendo todavía. ¿Por qué? Porque todavía no he encontrado lo que una variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es lo siguiente. ¿A qué es igual entalpía 2? Entalpía 2 es igual a la masa 2. ¿Por qué? Entalpía 2 específica multiplicada por la masa 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Entonces, acá sería lo siguiente. Lo que hago acá y coloco acá que es la masa 2. Y en la parte de acá, ¿qué coloco? Coloco lo mismo. Esto es igual, energía interna 1A multiplicado, ¿por qué? Por la masa. ¿Qué masa? La masa de 1A, ¿no? Entonces, lo que hago acá es copiarlo, lo pego acá y coloco acá la masa de 1A. Entonces, ¿qué más tendría acá? No tengo casi nada más, ¿no? Entonces, lo que hago acá es a qué es igual la entalpía y a qué es igual energía interna, ¿no? ¿Qué dijimos en la parte de acá? Dijimos que la variación era igual al CB por la variación de temperatura, ¿no? En caso que no sea así es lo siguiente. La energía interna es igual a qué? Energía interna esto acá es igual lo que vemos acá es igual a lo que es el CB multiplicado por la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 1 o por la temperatura si quieren verlo así esto es energía interna y cuando yo quiero entalpía solamente cambia en vez del CB va a ir el CP, ¿no? Siempre que yo quiero acá entalpía es igual a ver es igual al CP por la temperatura si yo quiero variación es con variación ¿de qué? de temperatura nada más, ¿no? Entonces, vamos a ir simplificando acá ya esta entalpía ¿cómo sería acá? vamos desglosando esto acá me quedaría la siguiente forma lo que es acá entalpía 2 coloco acá lo siguiente temperatura 2 multiplicado ¿por qué? por el CP o el CB siempre que sea entalpía es por CP ¿no? este CP lo voy a multiplicar ¿en qué parte? en la parte acá sería acá multiplicado multiplicado ahora en la parte acá energía interna lo mismo ¿a qué sería igual eso? eso es igual al CB ¿no? entonces acá lo que voy a multiplicar en la parte acá esto acá lo voy a copiar si quieren verlo así y lo multiplico acá sería esto igual al CB multiplicado ¿por qué? por la temperatura 1A entonces coloco acá temperatura 1A y estamos casi más desglosando entonces comencemos sigue desglosando ¿qué es lo que tengo acá? lo que tengo la masa 2 ¿a qué es igual a la masa 2? si yo tomo el volumen de control todo lo que se encuentra acá al tomar el volumen de control al dibujar el volumen de control acá si yo tomo el volumen de control lo que es este tanque tomo después lo que es esta válvula y aparte tomo lo que es este pistón de acá completo todo esto acá va a ser mi volumen de control entonces hagámoslo esto un poco más grueso y ahora hagámoslo segmentado entonces en este caso acá la masa 2 ¿a qué es igual? ¿es igual a qué? a la masa que tiene el tanque ¿no? la masa permanece constante en otras palabras ¿no? y bueno de acá ¿qué es lo que debo despejar acá? de acá despejo lo que es la temperatura 2 entonces ¿qué me quería acá? a ver si tratamos de colocar acá colocamos que la temperatura 2 es igual a la siguiente temperatura 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 2 es igual y acá coloco lo que es una fracción este Cp por la masa pasa como pasa ya a lo que es a dividir ¿no? y esto acá se queda acá arriba ¿no? entonces esto acá lo voy a cortar y lo voy a colocar en la parte acá arriba y me queda la siguiente fórmula de acá ya entonces lo que hago solamente es reemplazar la fórmula ¿pero qué me falta acá por si acaso? me falta acá multiplicar ¿por qué? por el factor de conversión ¿no? acá debo multiplicarlo por el factor de conversión ¿cuál es el factor de conversión? 10 a la cuarta sobre 427 ¿no? coloco acá 10 a la cuarta sobre 427 y con eso se vuelve esto lo que son kilocalorías casi ¿no? entonces acá esto coloquemos el color rojo y solamente reemplazamos datos y así obtengo lo que es la temperatura 2 esa variable que me falta ¿no? y bueno hasta acá ¿alguna duda que tengan? ¿de alguna parte de la deducción? para el examen directamente podemos ocupar esa fórmula para evitar la deducción no, no es el chiste que ustedes deben saber deducir no pueden colgar de golpe esta fórmula porque cada problema es diferente aunque sí pero no tienen que saberlo deducir o sea no es tan complicado se podría decir ¿no? simplifica queda esto y en teoría hay que tener un buen formulario yo les pasé un formulario de gas ideal ¿no? tienen que saber un tema de la formulario ¿no? en vez acá de entalpía en vez de colocar de entalpía ¿qué colocamos? ¿qué colocamos? en vez de eso ¿qué coloqué? coloqué esto acá ¿no? en vez de eso coloqué yo esto en vez de colocar acá lo que es energía interna ¿qué coloqué? coloquemos este color verde yo reemplacé y tenía el CV por la temperatura ¿no? solamente eso nada más y lo que hice acá fue despejar la temperatura porque no tenía y solamente salió eso ahora en el examen ¿qué puede hacer? en el examen lo que hacía yo en mi parcial ¿no? solamente colocaba la fórmula y colocaba la respuesta no colocaba acá colocando lo alto colocaba fórmula y respuesta lo mismo acá fórmula y respuesta lo mismo acá colocaba esta fórmula y de golpe la respuesta no colocaba cada unidad porque eso era perder el tiempo ¿no? y el Inge me puso 100 si me puso 100 no es que él quiere ver cómo se da cada cálculo con que colqué la fórmula y después la respuesta final para él es válida ¿no? me ha quedado eso ¿no? así que acá como estamos en la identidad tratamos de colocar todo paso por paso para que ustedes puedan entender esto acá más arriba esto un poco más arriba esto por acá arriba y esto acá arriba entonces lo que hacemos acá es reemplazar datos reemplacemos los datos el CP ¿cuánto era? perdón el CB era 0,1714 ¿no? multiplicada por la temperatura 1 ¿de cuánto era la temperatura 1? la T1 era de si veo acá la T1 bueno la T1 era de 303 ¿no? coloco acá T1 303 la masa 1 ¿de cuánto la masa 1 era de acá 0.0 2256 la presión ¿qué presión veo por acá? la presión que ejerce el pistón y de cuánto la presión que ejerce el pistón acá de 1,2 ¿no? por lo tanto coloco acá la presión de 1,2 1.2 multiplicado por el volumen de 1A ¿de cuánto cae el volumen de 1A? el volumen de 1A era de 10 litros ¿no? y a ver tratemos eso 1.2 multiplicado por el volumen 1A el volumen 1A 0.01 y ahora esto acá hasta acá la masa 2 la masa 2 es constante 0.0 2256 multiplicada por el CP ¿CP cuánto valía? 0.24 ¿no? y si ustedes meten todas sus calculadoras de cuánto era la temperatura 2 auxiliar tengo una pregunta ¿sí? ¿por qué se multiplica por la presión 2? por la presión del pistón directo porque ¿qué estamos acá asumiendo al decir que hay trabajo? que esto se desplaza ¿cómo? se desplaza hacia arriba y ¿cómo trabaja acá en lo que es el pistón? a presión constante ¿no? a presión constante entonces si querés verlo de esa forma así si acá hay una válvula de estrangulamiento y acá hay otra válvula muy bien acá la presión de acá de 2 ¿qué es lo que pasó? va acá ¿y qué existe acá? una caída de presión va a caer la presión ¿y a cuándo va a llegar eso? no sé hasta cuándo llega hasta acá una vez que llega hasta acá recién esto se va a comenzar no a desplazar sino que se abre cae la presión por acá llega acá y esto se empieza poco en poco a desplazar ¿y cómo se desplaza esto? ¿con qué presión? con la presión de 1,2 y al desplazar esto hacia arriba ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que genera? trabajo ¿no? y ese trabajo ¿cómo es? a presión constante ¿no? por eso acá ocupé la presión ¿de cuánto? de 1,2 y si quieren verlo por eso le puse acá el estado 2 la presión ¿de cuánto? de 1,2 por ese motivo ¿no? más que todo fue eso ¿no? no sé si está claro ahora por qué pusimos acá 1,2 sí ya entonces esto de vuelta acá abajo y bueno por favor si lo pueden calcular ¿cuánto sale acá la temperatura 2 y aunque no crean este es el modelo más fácil legal que existe ¿cuánto? no te no te no te puedo Sale 60,81 ¿Cuánto? 60,81 ¿Seguro? ¿Alguien más puede verificarlo? Debería salir más Y también, amigos, no sé si estará mal A ver Hace la prueba 0,17 No creo que sea 60, pero igual Es que mucho No sé 0,17,14 ¿Dónde está? Acá ¿Alguien sacó lo mismo, por si acaso? Antes de que calculen A mí me salió otro resultado A ver A mí me salió 268 Esa tiene más lógica también 268, ¿cuánto? Coma 29,67 29, muy bien ¿Por qué le digo que no puede ser tanto así? Porque no es posible que de 300 baje a 60 Un gran golpe Así que para mí tiene más lógica de la calle aún Pero pueden verificarlo alguien más Podemoslo acá Puede que sea capaz esto, ¿no? ¿Quién da más? ¿Sale eso o sale esto acá? 268 o 60 Ya voy a calcular la prescasa 0,022 56 Esto más 1,2 multiplicado por 0,01 Multiplicado por el factor de conversión 10 a la cuarta Sobre 4,27 Sobre 4,27 Abajo la masa 0,022 156 Por 0,24 Sale 268,29 Entonces lo de abajo Este 60 no es ¿Y qué es lo que me pide acá? Me pide Termina la temperatura final Me pide De cuánto es la temperatura final Entonces ¿Cuánto va a ser la temperatura? Es lo que es Esto acá Y esto es lo que me pedían Así que por eso Hay que deducirlo en clase Porque es lo que te piden Más que todo Elige y califica acá La deducción Cómo trabaja ¿Cuál es su razonamiento? Entonces Acá le quito el color Y le hago un poco más grueso El tono El grosor Un poco más acá Y bueno ¿Alguna pregunta De cómo sacamos La temperatura final? ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no lo entiende? Para que pasemos al siguiente ¿Todo bien? Bueno Pasemos entonces al siguiente Tengo acá la presión 2 Entonces Acá ¿Qué puedo encontrar? Acá puedo encontrar Lo que es la temperatura 2 ¿Qué es lo que sé? La temperatura 2 ¿De cuánto va a ser? La temperatura 2 En la parte de acá La T2 Es igual a En la parte de acá Coloquemos 268,29 Grados Kelvin Entonces Esto acá Lo voy a copiar En la parte de acá ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es netamente Lo que decíamos Entonces esto acá Quito color Y reemplazamos ¿En qué reemplazamos? En la ecuación ¿En cuál ecuación? En la ecuación De El gas ideal Que sería con esta ecuación Acá Con esta ecuación Lo que hago acá Es ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar Lo que es El volumen específico Por si acaso La masa 2 ¿De cuánto es? La masa 2 En la parte de acá Es constante ¿No? Coloquemos acá Que la masa 2 Es igual A la masa 1 Hola La masa 2 De acá Es igual Bueno esto más abajo Y la masa 2 Es igual A este valor acá Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y esta fórmula Despejo Lo que es El volumen específico ¿Cuál volumen específico? Con esta fórmula acá Ya está despejado Y bueno Lo que hago Solamente es Completar datos Acá ustedes Sean rápidos O sea No coloquen unidad Si quieren Coloquenlo de golpe Todo ¿Qué R Voy a ocupar acá? La R De 29,264 264 Multiplicado Por la temperatura ¿Cuál temperatura? 268,29 La presión La presión ¿De cuánto? La presión Acaba de ser De 1.2 Nada más Y ustedes Metan a su calculadora ¿Y cuánto es acá El volumen 2? Coloquemos acá Volumen 2 Ya ¿Y cuánto sale? Por favor ¿Se lo pueden calcular? 0,6543 ¿Y esta unidad ¿Qué va a ser? 1 metro cúbico Sobre cada kilogramo ¿No? Entonces Esto acá Es metro cúbico Sobre cada kilogramo Lo coloco En la parte de acá Y como encuentro acá El volumen 2 Bueno Más que todo La masa 2 El volumen 2 A ver Lo que haría acá Sería lo siguiente ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá En esta fórmula acá A ver Voy a copiarla Y la voy a reemplazar En la parte de acá La reemplazo Y de acá Lo que hago es despejar El volumen 2 ¿No? De acá despejamos El volumen 2 ¿No? Entonces Esto por acá Lo coloco acá Sería acá El volumen 2 ¿Es igual a qué? Es igual A la masa 2 Y esto es igual Al volumen específico ¿No? Y de acá Despejo El volumen 2 El volumen 2 El volumen 2 Es igual A lo siguiente Esto acá Es igual Al volumen específico Multiplicado por la masa ¿No? Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo acá Multiplico por La masa ¿No? La masa 2 Entonces Lo que hago acá Es Despejarnos Bueno Reemplazarnos La calculadora Acá tengo lo que es El volumen 2 Por lo tanto Volumen específico ¿De cuánto va a ser? Esto es Del valor acá Entonces Reemplazo acá Multiplicado por cuánto? Multiplicado por la masa ¿La masa de cuánto es? La masa es 0.02256 kilogramos Entonces Esto acá Ahora ¿Qué es lo que hago? Se simplifica ¿Qué unidad? Kilogramos ¿Con qué? Con los kilogramos ¿Y qué me queda? Metro cúbico El volumen 2 ¿De cuánto va a ser? 0.01456 Ya 0.01476 56 56 Ya Perfecto Entonces Esto que va a ser Metro cúbico Y con esto Puedo saber Si cumple o no cumple Se supone Lo siguiente Que acá ¿Cuánto había? 10 litros ¿Y eso cuánto es? Eso es 0.01 Al abrir esto ¿Qué pasó acá? Este volumen de acá Baza Baza por acá Abre ¿Y dónde va? Va a ir por acá ¿No? Y esto se desplaza ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Más o menos por acá Entonces ¿Cuánto es el volumen 1? Era acá De 0.01 O 0.010 ¿Y de cuánto acá El volumen 2? 0.14 Entonces acá Si multiplicó por mil ¿Cuánto va a ser? 14 litros ¿No? Entonces Sí Existe trabajo Está bien En caso que acá Me salía un ejemplo 0.09 Estaría mal ¿Por qué? Porque cómo es posible Que no aumentó El volumen Si estamos asumiendo Que hay un trabajo Y eso van a haber En problemas En los demás problemas Que vamos a hacer A partir de ahora Es realmente lógica Entonces Hasta acá ¿Qué es lo que hago? Lo que hago hasta acá Es calcular Ya respondí acá La temperatura Ahora ¿Qué me piden? ¿Cuánta masa Queda en A? ¿Y cómo responde Esta pregunta acá? Siempre que me piden La masa en A O cuánto queda en A La respuesta Es con la siguiente fórmula La masa Que va a quedar En A ¿A qué es igual? Es igual Al volumen de A Sobre el volumen específico Entonces Coloco acá Que la masa Que va a quedar En A Es igual a qué? Al volumen Que tiene A Sobre el volumen específico Que tiene el estado final Entonces Coloco acá La masa de A Es igual Al volumen de A Sobre el volumen específico Del estado 2 Si me piden Cuánta masa Queda en B Sería La masa en B Es igual Al volumen de B Sobre el volumen específico De B ¿Y cómo calcula acá La masa El volumen de B Si el volumen de 2 Es 14 litros Porque esto es A más B Y el volumen de A ¿Cuánto valía? 10 litros ¿Cuánto valía acá El volumen de B? La diferencia ¿No? 14,56 Menos 10 4,56 Ese fue el volumen de B Si me pidiera Entonces lo que hago acá Solamente es reemplazar Y tengo la masa en A La masa en A ¿El volumen de A ¿De cuánto era? El volumen de A Era de 0.01 metro Entonces Esto acá Lo reemplazo Y el volumen específico ¿Cuánto va a ser? Lo que Me encuentro acá Entonces Esto acá Lo reemplazo Y acá ¿Qué se va? Se va a las unidades Se va acá Lo que son metros cúbicos ¿Con qué? Con metros cúbicos No sé por qué Entonces La parte acá Se va a simplificar Estos metros cúbicos Con los siguientes Con los metros cúbicos Abajo ¿No? ¿Y qué me queda? Me queda lo que se encuentra Kilogramas Si lo pueden calcular Por favor ¿De cuánto sale eso? Sale 0.015 0.015 ¿Qué más? Un decimal más Por favor 21 28 A 28 Ya Entonces Como pueden ver Este es Lo que me pedí Aparte La más en A Y lo que hago acá Es colocar esto acá Y lo voy a encuadrar acá ¿Alguna duda Que tengan Sobre este modelo? Me falta el diagrama ¿No? Pero eso lo dejamos después Duda Pregunta 2 no entendí Entonces Siempre tiene que ser Mayor al volumen 1 Acá Sí ¿Por qué? Porque se supone Que acá se encuentra abajo Si esto abrimos acá ¿Qué es lo que pasa? Esto va a subir arriba ¿No? Y ahora que vos me digas Que el volumen 2 Va a ser menor Que el volumen 1 ¿Qué estaríamos diciendo acá? ¿Está bien o no está bien Lo que estamos haciendo? Así en la lógica Si esto abrí Y esto subí arriba Es por eso Por eso está bien Cuando el volumen 2 Acá sea mayor Al volumen 1 Es que existe trabajo Si en caso Acá me salió Un ejemplo Menor Que el volumen 1 ¿Qué es lo que puedo decir acá? Que no existe ¿Qué? No existe trabajo Porque esto no se desplazó Ya ¿No? Así que No sé si pueden Tener esa lógica Esto se abre El de acá va Esto acá Sube arriba Muy bien Subí arriba Perfecto El volumen 2 ¿De cuánto va a ser? De A más B 14 litros ¿No? Entonces ¿Esto tiene lógica O tiene lógica? Que subí arriba Si acá es 10 litros Acá ¿Cuánto sería? Aumentar lo que son 4 litros ¿No? Entonces Si acá me salía Un ejemplo 0.009 Ya Entonces diría Que tiene 9 litros ¿Sería correcto Que hay trabajo O no acá Ya Si pueden verlo ustedes Ok ¿Ustedes pensarían Que sería esto? Estaríamos un poco mal ¿No? La forma como analizamos Entonces haría Otro estado más Pero Por el momento Hacemos esto Ya acá Próxima y Uantía Van a ver Que sí Hay problemas Que son así Que sale menor Pero por este momento Al abrir esto ¿Qué es lo que pasó? El aire acá Entró Pasó por acá Y lo hizo que suba Hacia arriba ¿No? Y por eso hay trabajo ¿No? Acá Porque hubo una variación De volumen ¿No? Y así obtuve Lo que era La temperatura final Y con eso Estaba comprobando Que estaba correcto Lo que estaba haciendo ¿No? Por el momento Hacemos eso Ya para el próximo Hacemos más Problemas más complicados ¿No? Para que puedan pensar Un poco más ¿No? Entonces No sé si está Claro esa duda Que tenés Que sea el volumen 2 O mayor al volumen 1 Sí, sí Está claro Otra pregunta Sobre eso ¿Alguna duda Más aparte? ¿Alguna duda ¿Alguna duda ¿Alguna duda